¡Hola! ¿Cómo están queridos? Aquí una entrega más de La Jardinería con María Amelia. María Amelia García Capurro, no se olviden. En este capítulo les traigo cómo hacer unas hermosas plantitas de suculentas. Les voy a mostrar diferentes modelitos de esta planta hermosa que se llama suculenta o crasas. Es como que fuera como la marca de la suculenta. Después cada una tiene un nombre científico que no me lo sé. Son todas de ese apellido suculenta. Resulta que si tenés una de estas en tu casa, según la teoría del Feng Shui, te defiende y te protege tu hogar. O sea, ¿por qué estamos pagando seguridad privada si podemos poner una suculenta en la puerta de casa que ¡shuuu! Te ahuyenta a todos los ladrones. No te roba nada a nadie. Qué divino, ¿no? Primero, quiero mostrarles una que me han traído al hospital de María Amelia. Porque la dueña que la tenía en la casa, la tenía media abandonadita. Quiero confesar que le puso agua solo para traerla hoy porque estaba seco, seco esto como una piedra. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a trasplantarla una maceta hermosa que tenemos por acá y vamos a devolvérsela después de la terapia intensiva. Vamos a ir extrayendo las plantitas que tiene esta maceta que está un poco arruinadita, digamos. Con mucho cuidado de tratar de hacer que salga con la mayor cantidad de tierra posible. ¡Miren! ¡Miren muy bien cómo salió! Bueno, esto quedó ya a la miseria. Yo le recomendaría a mi amiga que la tire porque pobrecita está la canajita medio medio. Así que con esto vamos a tratar con muchísimo, muchísimo cuidado a estas plantitas. Vamos a poner como corresponde tierra. Pará, me pasé un poquito. Vamos a sacarle para hacer unos hijitos, que yo más adelante le voy a contar cómo se hacen, las hojitas de abajo. Estas tres hojitas que están molestando acá las vamos a sacar y las vamos a separar acá porque va a tener una sorpresa al final. Muy bien, las tres hojitas. No las piernas no las tiren. Plantamos la plantita como corresponde acá y a estas dos vamos a tratar de separarla. A ver, vamos a esta primera y a esta vamos a pegarle una recortadita. Vamos a cortar con la tijerita que corresponde de jardinería. Vamos a cortar por aquí y vamos a hacer lo mismo con la otra. Le sacamos las hojitas de abajo, tingui, 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 tingui y queda como un tronquito y también lo ponemos acá. Entonces vamos a tener esta plantita más larga, esta plantita más cortita y la gordita. Me encanta. Esta gordita es la más linda. Le agregamos lo que falta de tierra. Como siempre, tierra buena comprada, tierra con abono, tierra fértil. Esta planta, como ustedes ven, en estas hojitas gorditas y carnositas que tienen, guardan como una reserva de agua. Entonces con que vos en verano las riegues una vez a la semana y ahora en invierno, una vez cada 15 días, cuando te acordás, ellas ya están porque tienen como esa gordurita donde ellas guardan el agua. Entonces dicen, bueno, si mi dueña se olvida de echarme agua, yo guardo un poquito para después. Y ahí tienen. Así que como ven, esta macetita ya está como para volver a entregarla a su dueña. Y vamos a echarle un poquito de agua, un poquito nada más, porque ya venía como con la tierra humedecida. Y vamos a echarle con esta divinura. Miren, es un regador especial para suculenta, que siempre como chiquitito, ¿no? Bueno, vamos a echarle un poquitito de agua. ¡Ay, cómo cae! ¡Qué divino! Le podemos echar así en las hojas, todo hermoso, como para que reviva, como un shock, un shock, un shock de energía. ¡Qué lindo! Tengo acá uno, dos, tres, cuatro y cinco modelos de suculentas. Con estos modelos distintos de suculentas, vamos a hacerme esta maceta un poco más grande, como si fuera una ciudad de suculentas, cada uno con su particularidad, ¿no? Así que vamos a ponerle tierra. También estuve leyendo que es importante el drenaje, así que esos agujeritos que yo les vengo diciendo que son importantes en las macetas, es importante que los tengan. Si van a usar tarritos que no sean macetas, háganme el favor de hacerle los agujeritos abajo, porque si no, la planta, como que nada, se hace un barro, una cosa horrible, que no está bien, porque esta planta, esta en particular, no necesita tanta agua. Lo que sí necesita es claridad del sol. No la afonden ahí en la casa, en cualquier rincón de la oscuridad tremenda, porque la planta no va a prosperar ahí. Tiene que tener claridad, mucha claridad. Capaz que no es necesario que le dé así, ¡fum! un rayo de sol directo, pero necesita una claridad, porque tiene que hacer todos estos colores divinos y toda la variedad que tiene. Así que vamos a darle un poco de sol a nuestras plantas. Y María Amelia aclara que eso de ponerle el platito abajo no es bueno. Ah, lo del platito. Y además, no le pongan el platito ese abajo, porque eso guarda humedad. Sirve para otras plantas, pero para esta no. La vamos a poner ahí, altita. Y una presión. Después tengo estas, que es de las llamadas malas madres. ¿Saben por qué les dicen así? Porque resulta que ellas sacan en todas las hojitas como hijitos. Y viene un viento más o menos fuerte. Y ellas los largan a los hijitos así como, bueno, niña, ya sé tu vida, ya sos grande. Por eso le dicen malas madres, ¿saben? Sí, la verdad que son bastante malas madres. Pero bueno, son plantas. Entendamos que ellas tienen que poblar. Seguimos armando acá, así como nos guste, como nos parezca, este ecosistema de plantitas. Esta que es como una viborita, a mí me gusta ponerla toda así alrededor. Crecen un montón, les digo, son divinas. Hay que ir a la casa de los parientes y decir, uh, una suculenta, pim, al bolsito. Total, crece, crece de nada. Y nadie va, nadie se va a dar cuenta que falta un pedacito de suculenta, por favor. ¿Querés que te haga una toma? ¿Qué quilombo se me armó acá, Maru? Hay un montón de suculentas en una sola maceta, esto es un lío. ¿Te tomo? Filmá, filmá, filmá. Filmá, sí. Ay, qué divino. ¿Querés el trapito? No, no quiero el trapito hoy porque me compré guantes. ¡Fuera, perro! ¡Fuera, perro! ¡Vaya, la cucha! Le agregamos un poquitito de tierra a esto para ya ir terminando con esta plantación de la mini ciudad suculenta. ¡Me encanta! ¡Qué divino! Y también vamos a echarle agüita con... Ay, se me había perdido, pero acá está. Bueno, no le sale tanta agua, está medio tapadita, pero está bien. Ay, me parece que quedó bien al final, no le tenía tanta fe a esto. Por último, les voy a contar un secreto. ¿Vieron esas hojitas que sacamos al principio? Estas las vamos a dejar en esta maceta que vamos a tirar. Lo que vamos a hacer es apoyarlas. Miren lo que les digo. Solamente apoyarlas ahí. Que la naturaleza es sabia, es divina y sabe muy bien qué hacer con esto. La vamos a apoyar así y le vamos a echar, miren, tres gotas de agua, la verdad. No les hace falta más nada. Y esto, así como lo ven, va a empezar a sacar unas raícitas. Está así acostada en la tierra y saca las raíces, las mete en la tierra y ¡plup! Sala una planta nueva. Se los prometo, este método está chequeado por María Amelia y todas sus suculentas que tiene protegiendo su casa las hizo así. ¡Maru! Sí. ¿Me querés contar algo más? No. Recordar también que es muy importante tener suculentas en el interior porque genera armonía en el ambiente. Eso nos olvidamos de decirlo hoy. Muy bien. Para estar bien con la familia, para estar bien con el esposo, para que haya ahí una linda conexión en la casa. ¡Miren mi guata! ¡Qué divino! Este segmento se va a pum para arriba. Invertimos en macetas. Hoy compramos cosas. ¡Qué divino! Ya no solo robar los bajitos, ¿no? Y en serio, Maru, llévate la plantita y échale el agua. Yo sé que sos una mujer ocupada, pero una vez a la semana que te acuerdes de la planta, por favor, ¿sí? Lo prometo, lo prometo. Vamos a cerrar este segmento hermoso con toda esta producción divina y nos vemos la semana próxima. ¡Chau, chau!